La inesperada muerte de José Pinto, ex miembro de Los Lobos, del programa Boom, de Antena 3, sigue muy presente entre sus compañeros. Los invictos campeones del concurso vespertino han vuelto a recordar a quien fuera uno de los suyos en la tarde de este lunes. Frente a ellos se encontraban los buitres, sus grandes rivales de la tarde, cuyo objetivo si conseguían hacerse con el megabote del programa no era otro que construir una granja a escuela. En palabras de los buitres, nos gustaría montar una granja a escuela porque nos une la naturaleza y los niños. Quisiéramos desvincular a los niños de las nuevas tecnologías, fomentar el respeto y, sobre todo, que valoren más la naturaleza y el trato con los animales. Tal y como ellos mismos relataron, este tipo de instalaciones muy útiles para enseñarles y para que conozcan de dónde nos provienen la mayoría de nuestros productos. Tras las palabras de los buitres, Manu, uno de los miembros de Los Lobos, no pudo por menos que recordar a José Pinto, fallecido el pasado 27 de febrero, ha sido escuchar lo del niño y lo del tomate y acordarme de él. Me ha recordado a José, a nuestro José, que contaba además mucho estas cosas. Según decía, estos niños urbanistas tenían que venir al campo a estar con los animales, a ver de dónde vienen los tomates, todas las plantas, cuánto crecen. Cuánto bien les haría, me he acordado perfectamente de todas estas cosas que contaba, además, creo que alguna vez contó una anécdota muy parecida, concluía Manu, y no fue el único. El recuerdo de José Pinto, embriagó a todo el plató provocando que el presentador, Juan Rabonet, 44 años, también evoquéis la figura del exintegrante de Los Lobos, quien alcanzó la cifra de los 373 programas y 19 meses de concurso. Un aplauso para José y para todo casillas de flores, Salamanca. Seguro que José nos está viendo desde algún sitio y seguro que está cortando jamón. No me lo imagino ahora mismo con un jamón diciendo, ya vendréis, ya. Yo me lo imagino así, concluyó Bonet. Así es Elena de José, la mujer que comparte noches y madrugadas con Kiko Hernández. Marina es naya, periodista y presentadora. Se ha hecho un hueco en la televisión nacional gracias a Mejor Llama a Kiko. Además, también es actriz y modelo. Undo enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos José Pinto Integrante de Los Lobos Natural de Salamanca Murió de forma repentina el pasado 27 de febrero El castellano leonés Conocido gracias a su participación en Boom Permaneció más de un año y medio desactivando bombas Consiguiendo el respaldo del público Casi 500.000 euros acumulados Y un bote cercano a los 4 millones de euros Sin embargo En diciembre de 2018 pasado anunció que abandonaba el programa Hay varias cosas que te van motivando a continuar, pero el cansancio se va acumulando No dejar colgado al equipo es otra motivación Hasta que llega un momento que piensas Si me voy dejo colgado al equipo No, le ponen un sustituto Pues mira, me voy Explicó en una entrevista a Marca José Pinto dejaba el programa para volver a una vida más sencilla En su localidad natal y centrado en su ganado La ganadería es mi modo de vida Es mi pan de cada día La televisión Por mucho dinero que estés ganando Lo puedes ganar hoy Pero mañana lo puedes dejar de ganar Pan para hoy y hambre para mañana Punto No puedo dejar mi Trabajo y mi sueldo por algo que puede ser eventual Aseguró Más información Jordi Hurtado reacciona a la muerte de José Pinto Ex miembro de Los Lobos Es una gran putada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!